El siguiente punto del orden del día, punto número 8, moción del Grupo Municipal del Partido Popular, habilitación de un espacio, parque canino y regulación de animales domésticos. La propuesta de acuerdo es la siguiente, proponer al Pleno la aprobación para la asignación y habilitación como parque de mascotas del Parque de la Cuesta Lazareto, estudiar el cumplimiento de ordenanzas sobre tenencia de animales, así como la creación de un exceso local. Proponente de la moción tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Desde el Grupo Municipal Popular hemos querido traer a Pleno una propuesta que se ha convertido en un clamor y una necesidad por parte del pueblo de Morón. Son cuantiosos los vecinos que nos demandan una zona de esparcimiento para sus mascotas, sin la necesidad de alterar el orden ni el buen funcionamiento para otra zona habilitada a otro fin. Tenemos que decir que hubo un intento en el Parque Canilla que aquí se puede decir que resultó frustrado debido a varias circunstancias que se dan allí en aquel parque. Entre ellas, pues, la lejanía, el abandono, falta de servicio, un cerramiento insuficiente y, aparte, estos días nos han transmitido que no existe el agua potable en aquel parque. Por tanto, sigue siendo una demanda popular un lugar donde poder tener a sus perros pues de forma tranquila y con su correspondiente servicio. Entre esas demandas nos hacen llegar los propios dueños de animales, pues, zonas de agility, que son zonas de juego para perros, lo que son llamados sanecanes, que son papeleras con expendedor de bolsa para recogida de excrementos, fuentes de agua, areneros, etcétera. En este sentido, creemos que el Parque de la Cuesta Lazareto, situado a la Alameda, lo que es conocido como el Césped de la Alameda, pues, es el entorno idóneo ya que es una zona relativamente retirada del pueblo, pero que a la vez es de más fácil acceso que Canilla. Aquí ya existe un vallado que cerca el parque y, además, de un espacio de zonas verdes y bancos ya que están instalados en este sitio. Entendemos que no debe existir ningún tipo de inconveniente, pues, ni para su asignación ni para su acondicionamiento para el fin que estamos demandando, ya que son los propios vecinos de la zona, pues, que nos informan de la inutilidad que se le está dando a este espacio en el que esperamos que, si se llevará a cabo, pues, que se haga un uso cívico de la zona y su correspondiente limpieza. Por otro lado, creemos que, a partir de ahí, una vez cubierta esa necesidad, pues, se debería empezar a trabajar en regular la tenencia responsable de animales a través del cumplimiento de ordenanza que fomente una perfecta convivencia entre los vecinos de Morón y que solucione los problemas de inseguridad que se dan en muchas ocasiones. Son diversos los casos que se dan debido a esta problemática y creemos que debemos de pensar en darle una solución inmediata, ya que cada vez va siendo el superior número de mascotas en nuestra localidad y que, por supuesto, si se lleva a cabo, que se haga cumplir la ley tal como se haga. Para ello, también, el ayuntamiento podría lanzar una iniciativa para censar a dichos animales y, de este modo, tener un control más exhaustivo, incluso para regular casos de abandono o bien de pérdida y así facilitar el gran trabajo que hacen nuestras asociaciones en nuestro pueblo implicadas en esta causa, encontrándose en muchas ocasiones, pues, se encuentran desbordadas por este tipo de caza. Así que, por todos los puestos, nos gustaría que se hiciera todo lo posible para solventar esta necesidad demandada por tantas personas, que, además, va en aumento. Este paso de dotar de nuevas infraestructuras y servicios que fomenten el cuidado y el respeto a los animales, pues, contribuiría a la sensibilización del pueblo de Morón con el mundo animal, teniendo que decir que, en muchas ocasiones, pues, pasa a ser uno más de la familia. Gracias, proponente. Adelante. Tiene la palabra. Bien. Nosotros estamos a favor de que se creen parques caninos en Morón, pero creemos en otra forma de hacerlo. Nosotros no pensamos que un espacio entero solo para un parque canino… Se tenga que destinar un solo espacio entero a un parque canino, sino que se haga varios parques en zonas específicas, en varias zonas en Morón. Porque si se lleva a cabo, como dice la moción, pues, habría parques que solo lo utilicen las personas que tienen perros y luego que hay gente de otros barros que tiene también la necesidad de parques caninos, pero que tengan que desplazarse mucho, ¿no? Imaginemos a gente que vive en el rancho o en el pantano que tengan que ir a pasear a su perro a la Alameda, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a apoyar la moción. Estamos a favor de los parques caninos, pero se puede trabajar en una propuesta que responda mejor a las necesidades que tienen todos los vecinos y todas las vecinas de Morón. Gracias, señor. Delante, Grupo AMA. Sí. Desde el Grupo AMA no vamos a abstener esta moción, porque si de verdad… O sea, estamos de acuerdo en que hace falta algún espacio más, además de lo existente. Y, además, parece lógico que ese espacio, bueno, dado que el que existe está ahora mismo en el parque Canilla, pues, es lógico que esté, digamos, en otra zona de la ciudad, ¿no? Pero verdaderamente tampoco vemos que la… El conformado un parque completo solo para… La verdad que no lo vemos. Y sobre todo lo que sí nos vamos a abstener, porque lo que pensamos es que quizás esto es uno de los puntos donde haya que echar mano de la participación ciudadana. O sea, de pedir las opiniones y que ahí se participarán, evidentemente, fundamentalmente los usuarios de parques, pero también los… O sea, los que tienen perros y también los que no tienen perros y quieren, bueno, que esté, digamos, delimitado bien los espacios, ¿no? En este caso, además, nos parece importante contar con la… En fin, con la opinión de la zona donde, por ejemplo, se propone en este caso, ¿no? De las personas que viven por esa zona, ¿no? Insistimos, nos parece bien, creemos que hace falta más espacio que el que actualmente existe, pero no nos parece que sea ese sí. Y con respecto a la regulación que se hace, nosotros lo que consideremos es que no es… O sea, al censo que se pide, consideramos que no es necesario. Es decir, todos los perros hoy en día tienen… Bueno, deben de tener su identificación y esa identificación, si acaso lo que puede hacer es un proceso de recabar este ayuntamiento, la información de cuánto de esos PIN, o sea, de esos chip, perdón, son de, digamos, de Ciudadanos de Morón, ¿no? He dicho PIN, sí, el PIN es para darle, es lo que faltaba, que los perros pudieran ya sacar dinero en el cajero. Que esos chip, pues, si acaso a lo mejor recabar esa información que la tendrá la Junta de Andalucía para saber cuáles son los que están, digamos, radicados en Morón de la Frontera, ¿no? Esa información sí que podría ser, pero no nos parece una carga de trabajo ahora mismo administrativa, en fin, que no le vemos tampoco el sentido, ¿no? Vamos a tenerlo en la moción. Sí, vamos a votar a favor de la moción, pero efectivamente teníamos que hacer unas cuantas de matizaciones. De intentos frustrados lo del Parque Canino en el Canilla, nada, vamos, no te garantizo que nada. El Parque Canilla está allí, está con habilitados, se usa en la medida en que está en la dimensión del Parque Canilla, que permite no solo usar ese espacio, sino otros muchos más allí en el parque. Pero de frustrado, nada, está perfectamente vallado, delimitado, seguro para los animales que están allí, y casi tan grande como la Cuesta del Azareto en su conjunto, solo para la reserva que hay allí. Efectivamente, la fuente de agua está averiada, hay que repararla, pero tiene hasta su fuente de agua, sus mesas, sus bancos, perfectamente. Y muy utilizado, no solo el espacio de Canino aquel que hay allí, la reserva para los perros sueltos, sino todo por las dimensiones del parque, tan lejos, tan lejos como los del pantano, y tener que ir al Parque de Azareto. O sea, que es trasladarse de un punto a otro, aparcamientos hay, todos los que queramos, en el Parque Canilla y más, incluso más que en la Cuesta del Azareto. Por lo tanto, sería dotar a Morón, en otro punto distante del que hay ahora mismo, de un nuevo Parque Canino. Pero, evidentemente, yo coincido con la opinión del portavoz de Alma Morón, que no reservar, porque en el momento que los vecinos de la Alameda simplemente intuyan de que vamos a cerrar todo el parque para un Parque Canino, vamos a tener una contestación enorme. Sería reservar dentro de aquella zona o de la futura ampliación del parque, reservar un espacio para este Parque Canino. Simplemente eso, simplemente matizar eso y decir que estamos tanto a favor de la primera propuesta como de la de regular, aún más en lo posible, la tenencia y disfrute del parque de los animales, de los perros. En este caso, estamos hablando en Morón. Proponente de la moción, para cerrar el punto. Bueno, Ignacio, decir que Canilla está habilitada, donde no existe el agua, los animales beben agua y allí no hay agua. No hay agua para... Sí. En distintos puntos del Parque Canilla. Lo único que pasa es que está averiada la fuente, que está más cercana, pero a 30 metros hay otra que está habilitada. O sea, que a 30 metros de la que está junto a esa, a 30 metros, hay otra que está habilitada y que tiene agua. Y por otro lado, decir, lo que ha dicho la portavoz aquí de Adelante Morón, pues sí, nos encantaría que en cada parque hubiera una zona reservada para cada perro, para los perros. Nosotros no tendríamos ningún tipo de inconveniente en eso, pero cuando no hay dinero ni para arreglar un columpio, no creo que haya dinero para habilitar un espacio para perros. Y al portavoz de AMA, pues nos parece bien que esto se llevara a participación ciudadana, ¿vale? Y que sean los propios vecinos también que aporten soluciones y que den, por supuesto, pues den su opinión a esto. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Astenciones? Se aprueba la moción. Siguiente punto del orden del día, punto número.